El Gat Cantonal de Biblian, de manera oficial, recibió por parte del equipo encargado los estudios geotécnicos y geológicos de la colina de Ishalau, sector donde se encuentra el Santuario de la Virgen del Rocío. Para esta entrega estuvo presente el alcalde de la ciudad y representantes de la arquidiócesis. Este momento importante es un momento que realmente lo compartimos con ustedes, con nuestra alegría, que el día de hoy, de manera oficial, se va a entregar lo que es o lo que son estos estudios especializados para la estabilización de la colina de Ishalau. El primer personero municipal, Guillermo Espinosa, manifestó que para estos estudios se hizo previamente una comisión en gestión de recursos para la estabilización del cerro. Se formó en un momento dado una comisión de gestión de recursos, se formó una comisión técnica, se formó alguna otra comisión que se inició sus actividades, yo diría con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, pero realmente como que no trascendió por diferentes razones. Entonces, nosotros como municipio no podemos esperar de que otras instancias a lo mejor impriman el ritmo que tienen que imprimir, sino nosotros actuamos, como les decía, pues con mucho criterio y sabiendo lo que tenemos que hacer. Edgar Cárdenas, especialista en geología y encargado de los estudios, comentó sobre estos, sus intervenciones y los resultados que se han obtenido. Los objetivos de este estudio eran hacer un análisis geológico, geotécnico de la estabilidad del cerro Ishalau, para lo cual, como les había indicado, participaron en este estudio un grupo multidisciplinario de un ingeniero geólogo, un geotécnico, un hidrólogo, un estructural, un ingeniero en patologías, a más de un ingeniero, ingeniero de la ciudad de Quito que realizaron la geofísica, que son herramientas nuevas que en la geología hoy se ha utilizado. En definitiva, en este estudio se ha utilizado la tecnología más de moda, digamos, o la que más se está utilizando en el estudio de la estabilización del cerro Ishalau. Las conclusiones en las que se ha llegado es que los pequeños problemas, digo pequeños problemas en definitiva, porque no presenta un problema estructural, hablo de la iglesia mismo, no tenemos inconvenientes mayores más que infiltraciones, para lo cual se va a realizar una construcción de un sistema de drenaje para que el agua lluvia que tenemos o que se genera en la parte alta sea conducida hacia un sistema de alcantarillado, que ahora hemos estado hablando con el señor alcalde, que tampoco se tiene en la parte baja del sistema de alcantarillado, y también es una de las causas por las cuales todo el agua que está generando en la parte alta se va infiltrando en el suelo, eso ha generado unos cambios mecánicos en la calidad de la roca, y esto también ha ocasionado pues prácticamente que el edificio de hospedaje tendría que ser... Informó para el noticiero Contacto, Cleber Murillo.